Porque la historia del Centro Pro se construye día a día. Porque el Centro de nuestro trabajo son las personas a las que acompañamos. Porque somos un equipo interdisciplinario que lucha por un país más democrático. Por todo esto, el Centro Pro busca en todo momento sembrar y cosechar justicia, verdad, solidaridad, trabajo, profesionalismo, amor, esperanza. Porque ya son 30 años de caminar junto a la gente que nos ha dado su confianza. Hoy refrendamos que seguiremos defendiendo y promoviendo los derechos humanos. Gracias por acompañarnos. Seguiremos trabajando hasta que la dignidad sea la costumbre.